Todos los días, en la parada de buses hacia el municipio de Puerto Rico, se encuentra Doña Mara, con 31 años de edad de nacionalidad brasileña. ¿Cuál es el valor de 400, 300? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque desde yo vendo son siete cualidades de masa. Siete cualidades de masita yo vendo, no solo una. Te mostraría como se llaman mis masitas. Aquí voy a destampar mi canastita, sencilla canastita, para mostrar mis productos. Y te voy a decir como se llaman esas masitas ahorita. Veo cosas riquísimas aquí. Esta, esta masita, esta que se llama tortilla, tortilla de quejo esta, esta es tortilla de quejo. Esta que se llama croissant, con marmelada dentro. Ah, es dulce. Es dulce. La tortilla es de queso. Es de queso, es salado. Esta que otra empanadita de masa, llamada rollo. Este es rollo, es rico, sí, todo horneado, no mecho con nada frito duro, puro horneado. Sano. Sí, este es más sanito. Este aquí también, tortadito, porque está a un lado quebrado, porque es ponquita, se llama. Este aquí, yo creo que se sabe como se llama, ¿sí? Cornito. Es un cornito, mas muchos, sí, solo que muchos paisanos nos llaman cornito. ¿Qué dicen? Cachito. Ah, cachito, también. Es casi lo mismo. Este aquí, es otro, este aquí, a los brasileros, 50% llaman, es aquí, es pon de quejo. Y acá, en Bolívar, español, cuñape, ¿no es? Allá le dicen pan de queso. Pan de queso. Sí, yo pensé que cuñape era lo que le decían, igual los brasileros, cuñape. No, acá, en español, se llama cuñape. Estamos nosotros enamorados de ese. Ese cuñape, ya, pues después le voy a invitar a uno que probé. Y acá, este de aquí es, con quejo, rollito. 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 Ese, con quejo este. Pero yo ya tengo muchos rollitos. No, pero esta es másita para comer. Este aquí es la misma forma, solo muda el sabor porque conduce con amelada. Ya, estos son corojos porque mi canasta está sencillo porque ya vendí, gracias al Señor, ya vendí otro. Pero sigue teniendo, ¿no es? ¿Hay más, hay más? No, acá, esta otra empanada porque está un poquito abajo. Bueno, me saqué empanada de harina con quejo dentro también, que es mucho rico. Pero tiene bastante quejito dentro. Arriba también tiene más dentro, tiene bastante. Doña Mara no tiene hijos ni está casada. Llegó a nuestra capital hace 13 años, persiguiendo el sueño de poder estudiar y ser profesional. Yo tengo 31 años y yo llegué en Pando con mis 13 años. ¡Guau! Y yo no tengo ningún hijo, gracias al Señor. Cuando llegué en Pando, gracias al Señor, yo fui un poquito más difícil, pero ahora, gracias a Dios, a la gente de tantos pandinos que no son visitantes a Pando, que son todo, me acoge bien y Dios me dio mucho bien. Me conoce como una persona guerrera valente. Durante el día a día, Doña Mara recorre diferentes calles de nuestra ciudad con el objetivo de terminar de vender sus pancitos. La avenida Pando, la 27 de mayo, es un baterazo por Amapajo, Porto Alto, por todo el canto yo ando. ¿A pies? A pies, caminando con mi carretilla. ¿Qué zonas? Con Dios adelante. Baratito, vale 2 pesos, 3 pesos, eso nomás, estoy sabiendo. Yo voy a ir a caminar ahorita, voy al destino, carretón, a vender mis últimos clientes, y ahí me subo hasta el kilómetro 28. ¿Tienes un largo viaje? Si tienes un largo viaje para caminar. ¿Mas sabes que Jesús me impulsa a me dar energía para me seguir adelante, porque a mi única energía que me da fuerza de salir adelante. Yo, en el inicio, fui bien humillada, me discriminaba, decía así, ay, es que rala carretilhas, esas son colas, mira esta brasileira ralando colas, ralando saca. Por Dios, no tenemos que tener vergonha de trabajar, tenemos que ser... Yo me siento orgullosa de mi trabajo, porque estoy llevando alimento a la populación, para se me levantar un alimento sano. No, nosotros la admiramos. Muchísimas, igualmente, muchísimas gracias. Ella, junto a otras mujeres, se apoyan en la elaboración, distribución y venta de sus productos, colaborándose entre sí, ofreciendo al cliente una gran variedad de herneaditos. Y, sinceramente, a mi compañera que entrega los productos, me entrega los productos al 50% hecho, no es como mucha traza, trabajamos en grupo, y a veces no da, porque todos estudamos, y es ese correteo que uno hace, otro hace, estamos colaborando entre todos. Entonces, cada caso estudia, uno estudia por la tarde, otro por la mañana, así estamos en el correteo. Pero, para salir, sí, sí, y yo me sueño ver de niña, salir profesionales de la ciudad de alta intención, para trabajar en el motor de aire. ¿Este es su primer canasta? Sí, esa es la primera canasta. ¿Qué hacemos? Digamos, ahorita se termina todo esto, ¿qué vamos a hacer? Y yo voy a ir a vender, allá en la esquina de Nazara, pleno de nuevo, y quedo ahí hasta las 9 de la noche, vendiendo. ¿Y generalmente a qué hora usted se va a su casa? A las 7, 8 veces, cuando no tengo, ¿qué hacer? Cuando yo tengo clase, me voy a ir a las 6 y media, me iré a mis clases. Cuando no tengo, me quedo. ¿A terminarse todo? Sí, terminarse todo. Ahora le hago una pregunta a usted. La misma cita, ¿cuál le gustaría probar? ¿A mí? A ver, algo que... A ver, ¿cuál es su cariño? No, usted, ¿qué sabor le gusta? Yo... ¿Un corazón? Ya, un corazón. Ya, ya, bueno, de mermelada, está bien. Entonces, para los días fríos, hago tapioca, si no, hago tujurel. Y como no me fue, no me saió como tenía que salir el tiempo frío. Se me saió un poquito mal, porque fiz tujurel, está caliente, ¿no? Para caliente es frío, ¿no es? Entonces, así mismo, limitaré un poquito mi tujurel para que saboree con su croissant. ¡Ay, qué rico, miren! ¿Eso es tujurel? Sí, tujurel. Patricia se llama eso con salida, los bolivianos se llaman tujurel, miren. Yo pensé que eran dos cosas diferentes. No. Sí, ese es así, solo los patricios brasileños se llaman tujurel y los bolivianos se llaman tujurel. Entonces, como no conoce los bolivianos... Ah, doña Mara, orgullosa de su trabajo, pretende encontrar en las calles mayor cantidad de clientes que sientan el cariño y el amor a través de un bocado de cualquiera de sus deliciosos horneados. Tú tienes que ver todo tu maquinaria, todo lo que estás haciendo, tus mesas, tus formas de asar, hornear, porque a veces una forma suya, una máquina suya, te puede llevar la masa, te puede traer infección intestinal a las demás, ¿no es? Porque muchas veces, nosotros compañeros me van a disculpar, pero muchas veces nos preocupamos solo en ganar dinero, de meter dinero en el bolsillo y no dar salud a la población. ¡Gracias!